Bienvenidos chicos a un nuevo video de Lords Mobile y continuamos ahora con el desafío limitado a Cosmos liberado y vamos con la etapa número 2 y estos son los héroes que yo he usado esta etapa ha sido mucho más fácil sobre todo en comparación con la etapa 3 que justamente recién la acabo de hacer hace 5 minutos pero bueno vamos por la etapa 2 consideré que estos videos sobre todo por el tema de la colaboración con Saint Sein y todo pensé que estos videos iban a tener un poco más de visitas pero bueno la porquería siempre pasa con el cuervo negro apenas tengamos el ataque cargado siempre hay que reservarlo sobre todo en la última parte porque van a haber enemigos adicionales que van a aparecer entonces hay que reservar al cuervo negro sobre todo en la última batalla y este cañón como ven tiene un solo disparo es como la rastreadora este cañón siempre se lo tiran al cañón correspondiente de los enemigos porque tiene bastante daño aparte que el cañón ese tiene bastante vida entonces siempre resérvenlo para eso cuando tengan al cuervo no es cuervo negro pero bueno ese cuervo de mierda cuando lo tengan listo úsenlo con la excepción de la última batalla la última batalla de esta fase porque como digo van a aparecer nuevos enemigos ok bueno ahí ya tenemos al pájaro listo y acá lo usamos y que vaya cargando y acá bueno podemos usar a a ella acá usamos a la mosquita para que nos dé vida le damos el tanque ese y acá es donde al pájaro este reservamos el poder no lo usamos todavía acá usamos a Pegaso a ver si lo podemos aturdir no, no aturde nada acá aparecen varios si usamos ay no que no me maten por favor ok felizmente la bruja onírica nos dio vida iba a ser el colmo ya esta mosca de mierda que siempre se muere un culo en cargar su su energía su poder ajá otra vez al cañón que tiene vida otra vez al cañón que tiene vida ahora acá ajá y listo ya está esto ha sido mucho más fácil sobre todo porque como digo hace unos 5 o 10 minutos he estado intentando pasar la etapa 3 que me ha demorado como 5 horas y como digo he estado tratando de no usar personajes héroes de paga como pueden ver por ejemplo la bruja onírica aunque es de paga ya la habrán conseguido en las 2 o 3 veces que salió desafío limitado de la misma o sea asumo que ya la deben de tener de manera gratuita por estos desafíos limitados y Pegaso bueno que también está con este desafío en cuestión y bueno así chicos espero que les haya gustado este video no se olviden de ponerle me gusta dejar un comentario y de compartir para que más gente llegue a estos gameplays y bueno me motiven para subir Lords Mobile de manera mucho más seguida muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.